Chile está viviendo un auténtico infierno. No solamente es el incendio más grande de la historia del país, sino uno de los incendios más grandes de la historia de todo el mundo. Hay ya 12 víctimas mortales, entre ellas un piloto español. Los bomberos forestales chilenos están teniendo muchísimas dificultades para hacer frente a la situación y no cuentan con medios materiales suficientes. Hacemos un llamamiento a la solidaridad. Hay que ayudar a los compañeros chilenos y chilenas que están luchando contra el fuego. Chile te necesita. Ayúdanos a recaudar fondos para pagar el incendio. Gracias por ver el video.